El Gobierno Nacional dio vía libre a la estructuración integral del embalse multipropósito Los Besotes en Valle Dupar al adjudicar con una inversión de 11.000 millones de pesos los contratos de consultoría e interventoría que permitirán que esta obra operada hace más de 50 años en la región por fin sea una realidad. La consultoría del proyecto fue adjudicada al Consorcio de Estructuración Los Besotes conformado por Ingetec Ingeniería y Diseños SAS y la Compañía de Proyectos Técnicos CPTSA con un plazo de ejecución hasta el 31 de julio de 2022. Dichos estudios comprenden la estructuración técnica social, predial, ambiental, jurídica, financiera y de riesgos en las etapas de prefactibilidad y factibilidad. Se trata de uno de los avances más significativos en el Departamento del Cesar en el marco del pacto territorial firmado entre el presidente Iván Duque y el gobernador Luis Alberto Monsalvo dando un importante paso para materializar el proyecto que busca abastecer de agua a más de 800.000 habitantes de Valledupar y zonas aledañas ante el deshielo de la Sierra Nevada y los bajos caudales del río Guatapurí. Lo que nunca antes habíamos alcanzado en el Cesar no habíamos pasado de una básica prefactibilidad. Ahora el DNP y En Territorio contrataron los estudios definitivos del embalse multipropósito de Besote en Valledupar que garantizará agua para la ciudad y la agricultura, manifestó el gobernador Monsalvo. Precisó que esta iniciativa también nos da unas garantías importantes en la irrigación de suelos. Para nosotros la productividad es primero. Lo relacionado al impulso a la economía es parte de temas centrales de este gobierno y creo que es uno de los sectores donde ha existido un vacío bastante grande. Tenemos un reto inmenso y queremos reconocerle al gobierno nacional que esta iniciativa que tiene más de 50 años se pueda materializar con una inversión cercana a los 11.000 millones de pesos. Este tipo de proyectos muy poco han llegado a nuestro departamento de tal forma que el más importante de este nivel en el Cesar es el de la represa de Besotes, manifestó el mandatario durante una mesa de seguimiento a este proyecto. Las capacidades agrícolas de la región se fortalecerán en un área aproximada de 10.000 hectáreas y en el marco de la estructuración se realizarán los análisis integrales que permitan viabilizar la generación de energía a través de una pequeña central hidroeléctrica PCH. Ya vamos a arrancar con el trabajo de campo y proceso de estructuración técnica y ambiental y es importante el proceso de articulación entre la gobernación y el consultor para que garanticemos que todo el trabajo se haga de manera conjunta, socializando a las comunidades, sostuvo Julián David Rueda Acevedo, subgerente de estructuración de proyectos en territorio. Más de 4.800 empleos se generarán durante la ejecución de esta iniciativa.